¡Colorado puto! ¡Dale, Harry! ¡Ahí viene Germayoni! ¡El peluca está! ¡Piii! ¡Mandale, guacho! ¡Garrio Leviosa! ¡Especto Patrono! ¡Ah, va la cadabra! ¡Eh, vos! ¡Chípame el horto, colorado de cahuete! ¡Vos, Germayoni, hace un pete! ¡Dale! ¡Se pueden ir a notar la parología! ¡Vamos! ¡Eso, maroto, loco, sabe! ¡Quiero un pete, loco! ¡Vamos! ¡Levanta la mano! ¡Ah! 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 ¡Hacemos un wingardio Leviosa de la gacha! ¡Dale! ¡Vamos, los pibes! ¡Palma! ¿Cómo es? ¡Especto Patrono! ¡Un wingardio Leviosa! ¡Dale! ¡Vamos, los pibes! ¡Ahí va de vuelta! ¡Dale, barba! ¡Ahí viene Dómbulo! ¡Eh, ah! ¡El barbudo! ¡Ahí viene la vieja que da clase también! ¡Ahí viene Snape! ¡Se la re come! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, los pibes! ¡No van a acabarse en la cara! ¡Ojo! ¡Yo le hago un pete, loco, sabe! ¡Pisá para la foto! ¡Me tengo una varita de la cola! ¡Dale! ¡Vos está bien, puto! ¡Pená el orto! ¡Dale! ¡Hacete una página y tirame! ¡El lechido de la cara! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Aguate Harry Potter, sape! ¡Con madre leche! ¡Ahí viene el negro! ¡Ahí viene Voldemort! ¡Se tomó una línea de marca! ¡Se soltó la nariz, loco! ¡Mirá cómo le quedó la nariz! ¡Vamos, Voldemort! ¡Uy! ¡Se me salió la nariz, boludo! ¡El Voldemort, sape! ¡Puto! ¡Toma! ¡Putazo! ¡Dale! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!